¡Hola Melody fans! ¿Qué tal estáis? Bueno, pues en el vídeo de hoy... Os adelanto que no creo que sea capaz, pero bueno, todo hay que intentarlo en esta vida. Pues en el vídeo de hoy voy a intentar, intentar, responder a 100 preguntas, sí, 100, en 5 minutos. No sé ni cómo se me ha ocurrido esto, pero bueno, ¡vamos allá! ¡Con alegría! Pues antes que nada, voy a poner la alarma. Siri, aquí me tienes. Qué maja es, Siri. Abreme la... Me halagas. ¿Me he escuchado y todo? Cotilla. Siri, me abre esta aplicación esta de alarma. ¿Se llama alarma? Pues sí me la abierto. Pues voy a poner... A ver, espérate. Five minutes. Es como podéis apreciar. Y al finalizar, ¿qué ponemos? Pues... ¿Qué son estos? Vale. Pues esto mismo. Lo subo a tope. Pues mi hermosa madre, que está detrás de cámaras, va a leer las preguntas. Pero mamá, tipo, tienes que ayudarme a que cumpla los cinco minutos, ¿sabes? Tipo... Entonces, tienes que leer las preguntas como el de pasapalabra, o no, 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 como Eminem. Como Eminem, ¿vale? Vale, vale. A la de un, dos, tres, ya. ¿A dónde vas? Estoy en Madrid. ¿Dónde vas a ir este verano de vacaciones? No tengo ni idea. ¿Cómo debería empezar en YouTube? Abres un canal y pones una presentación diciendo qué contenido vas a hacer. ¿Podremos hacernos fotos en el Eurokit? Sí, sí. ¿Te gustaría volver a Eurovisión? Me encantaría. ¿Desde cuándo eres Army? Como hace un año. ¿Cuándo empezaste a cantar? A los ocho años. ¿Qué es lo que más te gustó de Eurovisión Junior? La amistad que teníamos entre todos. ¿Cuál es tu sueño? Poder cantar en la escala de Milano o en el Opera House. ¿Cuál es tu signo del zodiaco favorito? No tengo ni idea, pero bueno, como soy Géminis, pues arriba los Géminis. ¿Por qué te cortaste el pelo? Porque sí, cambios radicales. ¿A las que da Danza la goza? Puede, supongo. ¿Te gusta la magia? Sí, sí. ¿A cuántos sitios has ido? Polonia, Italia, Argentina, varios. ¿La Voskit o Eurovisión? No puedo elegir. ¿Cuánto mides? 1,54. ¿Cuál es tu animal favorito? Los ajolotes. ¿Cuál es el último anime que has visto? Haikyuu, Bokono, Giro, Academia, varios. ¿Te gustaría tener hermanos? Me da un poco de igual, porque como Nadia y Sonia son como mis hermanas, pues eso. ¿Qué haces antes de salir a cantar? Simplemente tomo agua. ¿Comida favorita? A Roza la Cubana. ¿Series o películas? Series, siempre. ¿Personaje favorito de Haikyuu? Shogawara y Tanaka. ¿Quién es tu cantante favorito? María Calas. ¿Cuál es tu miembro favorito de BTS? Los amo todos por igual. ¿Te gusta el K-pop? Me encanta. ¿A qué tipo de instituto vas? Uno normal y por la tarde al Conservatorio de Música. ¿Cuántos idiomas hablas? Siete. ¿Cómo te sientes con el pelo corto? Pues mejor. ¿Color favorito? Azul y negro. ¿Qué grupos de K-pop te gustan? BTS, Blackpink, Stray Kids, Mamamoo, GOT7, EXO... muchos. ¿Qué país te gustaría visitar? Japón. ¿Idioma favorito? Inglés, francés y coreano. ¿Qué piensas del colectivo LGTBI Plus? Los respeto un montón porque me parece que cada uno puede amar a quien le dé la gana. ¿Cómo aprendiste a hablar tan fluido inglés? Pues es porque voy desde los dos años. ¿Qué puntuación le darías al océano y el grafic? Un 10. ¿Qué idiomas hablas? Español, valenciano, inglés, francés, italiano, alemán y coreano. ¿Sigues en el conservatorio? Of course. Sí, sí. ¿Desde cuándo cantas? Desde los ocho años. Sí, sí. ¿A qué sitio de Europa viajarías y por qué? Pues a Francia, me encanta. ¿Cuál de todas tus canciones te gusta más? Marte. ¿Dónde vives? En Aliana, Valencia. ¿Sacas buenas notas? Sí. ¿Eres skatepoker? Sí, obviamente. ¿Por qué adoptaste a Patronos? Porque era un regalo de mi cumpleaños, es verdad, del año pasado. ¿Qué sentiste cuando ganaste la voz? Mucha emoción, hombre, muchísima emoción. ¿Cuántos animales tienes? Tengo dos perras, Trufa y Blanquita y mi conejo Patronos. ¿Sigues teniendo contacto con tus compañeros de Eurovisión Junior? Sí, tenemos grupos de WhatsApp. ¿Cómo te sentiste al conocer a los coachs de la vozquí? Ay, súper contenta. Estaba como, ay, famosos. ¿Cómo se llaman tus mejores amigas? Sonia y Nadia. ¿Tendrías colaboración con alguien del Chex? Sí, con quien sea. ¿Cómo descubriste que eras capaz de cantar ópera? Porque me encantó. ¿Irías a MasterChef? Sí, pero me tiraría enseguida porque solo sé hacer una tortilla y un huevo frito. ¿Por qué te hiciste el cambio de look? Porque sí. ¿Último libro que hayas leído? Blue Jeans, El Campamento. ¡Dios! ¡Dios! Me encanta. ¿Qué tipo de libros te gustan? Asesinato, dramas, suspense. ¿Vas a sacar otro libro? Puede. ¿Cuál es tu canción favorita de toda la historia de Eurovisión? Finlandia ESC 2021 y Estonia ESC 2018. ¿A qué te dedicarías de mayor? Cantante, profesora de inglés y profesora de baile. ¿Qué carrera te gustaría estudiar? Bellas Artes. ¿Vas a elegir matemáticas aplicadas o académicas? Académicas, me encanta. ¿Te gusta Harry Potter? Sí, obvio. ¿Cuál es tu group de Harry Potter? Son dos a la vez. Los gemelos Weasley. ¿Cuál es tu grupo favorito? BTS. ¿Cuál es tu último artista descubierto? Stray Kids. ¿Qué canción no te puede sacar de la cabeza? Butter, de BTS. ¿Te gusta One Direction? Respeto. ¿Qué tal? Bien. Hola. ¿Ya bebiste agua? Sí. ¿En qué curso estás? Segundo de la ESO. ¡Ay, Dios! ¿Canción favorita de Blackpink? Pretty Savage. ¿Cantar o bailar? No, puedo elegir. ¿Pelo largo o corto? Corto. ¿Te gusta viajar? Sí, me encanta. ¿Estaneas a grupos de gay pop, aparte de BTS? Un montón. ¿Quién es tu bias de BTS? Suga es mi bias y Taehyung es mi bias record. ¿Qué géneros musicales te gustan? Opera, K-pop, pop. ¿Qué sentiste momentos antes de...? ¡Ay, no! Pues para que no os quedéis con las ganas. No, porque no haya llegado, ¿eh? Porque vosotros. Pues vamos a meter un minuto más así por la cara, ¿vale? Porque sí. Claro, sí. Lo hace todo el mundo. Vamos a meter... Vosotros no digáis nada. El reto está cumplido. Un minutito más, ¿vale? ¿Vosotros no habéis visto nada? Bueno, que sí, que voy a meter un minutito más. Perdón. ¿Qué sentiste momentos antes de la gran final de Eurovision Union? Alegría y nervios. ¿Qué consejos me darías para vencer la timidez? Pues que intentes cantar delante de tu familia, de tus amigos, para ir soltando. ¿Estás aprendiendo coreano? Sí. ¿Sigues estudiando ópera? Obviamente, claro. ¿Cuál es tu canción favorita? Tengo demasiadas y como ahora, pues no tengo tanto tiempo para explicarlo. ¿Quieres a tus cuentas de fans? Obvio, ¿qué pregunta es esa? ¿Qué canción recomiendas para Baby Army? Black Swan de BTS y Daeng de la Rap Line. ¿A quién jipeas The Bangtan? The Bangtan, o sea, de BTS... Sé que se van a jipearlos, pero gente, es que... Lo siento para las jikukas, pero es que el Taekook, Taehyung y Jungkook es más real que mi propia existencia. Y también me gusta Jaunmin. ¿Has visto el documental de Blackpink? ¿Quién? No. ¿De qué color tienen sus ojos? Pues, decídmelo vosotros, porque yo creo que son como... Bueno, eran azules, luego me cambiaron a verdes, luego a grises y ahora se me han hecho una mezcla. ¿Usas gafas? De lejos. ¿Series y películas que te gusten? A mi altura, las típicas películas estas de musicales ahí todas bonitas. Stranger Things, The Umbrella Academy, varias. ¿Qué desayunas? En un bol con leche de cereales, o si no, si me da por ahí, pues desayuno americano, tipo huevo frito, sí. ¿Sabes respirar? No. Si tu vida fuera una película, ¿cuál sería el título? Un terremoto, una paroquita. ¿Cuándo tienes tu próxima competición de baile? 19 de junio en Tarragona. ¿Frío o calor? Frío. ¿Cuándo es tu cumpleaños? 10 de junio. Esta me había hecho... Bueno, 10 de junio. ¿Fruta favorita? Cerezas y como a Yungi le gustan las mandarinas, pues las mandarinas también. ¿Cuál es tu número favorito? El 13. ¿Dibujas manga? Sí, a veces. ¿Cuál es tu helado favorito? Chocolate o dulce de leche. ¿Lees Wattpad? Sí. ¿Ya? ¡Olé! Hagamos como que lo he cumplido, ¿vale? Haga... Venga, celebradlo conmigo. ¡Sí, sí! ¡Hemos hecho 100 preguntas en 5 minutos! ¡Woo! Hay que hacer un poco de drama, gente. ¡Woo! Pues Melanie Fans, espero que hayáis apreciado este hermoso vídeo. Y porque, aunque no lo haya hecho en 5 minutos, he intentado responder todas vuestras preguntas. Y el caso, esto es como un mini detrás de cámaras, lo he repetido un montón de veces. Porque ahora había un montón de fallos técnicos y sociales y vitales. Porque primero, mi madre se había olvidado que había que girar la cara de la hoja. Entonces, hemos terminado. Y yo digo, oh, me sobra un minuto. Y era que en realidad solo había hecho la mitad, porque se había olvidado de las otras 50. Pero bueno, todo bien. Luego, de repente, dice, el móvil está lleno. Bueno. Aplausos, aplausos. A bordar aplicaciones. Luego, que tocan a la puerta. ¡Olé! ¿Algo más? ¡Ah, sí! Luego, han llamado de recepción. Yo en medio de una pregunta. Y la chica... Y tipo... ¡Algo más! Así que, espero que hayáis apreciado este vídeo. Que por fin, no sabéis a cuántas que estoy de que haya salido. Y mi madre también. Un aplauso. Somos Eminem, ¿eh? ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Han manzana! ¡Eh! 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 Espero que os haya gustado este vídeo tan especial y extraño y bueno y precioso. Así que acordaos de suscribiros a mi canal, de darle a la campanita. ¡Bingo! Para recibir más notificaciones y de darle al like si os ha gustado este vídeo. Bueno, hasta el próximo Medani Vlog. ¡Mua! ¡Los quiero! ¡Suscríbete!